Tú estás aquí. ¿Ves este pequeño punto calentándose como si no hubiera un mañana? Sí. Nos dirigimos a toda velocidad hacia un desastroso aumento de temperatura de 3 grados, en el próximo siglo más o menos. Ah, y este es el nivel en el que necesitamos estar realmente, un grado y medio centígrado. Un pequeño error de cálculo, grandes consecuencias. Tenemos menos de 10 años para arreglarlo, y toda esta contaminación por carbono en la atmósfera eleva la temperatura cada vez más. De acuerdo, ya es hora de que empecemos a usar todas las herramientas que tenemos, porque las emisiones que estamos reduciendo ahora mismo no son suficientes. Ahí es donde entran los mercados de carbono. Los mercados de carbono se basan en algo que hemos estado haciendo desde los albores de los tiempos, el intercambio. Al fin de cuentas, intercambiamos todo. Miradas, ideas, regalos, monedas. Entonces, ¿por qué no las emisiones de carbono? O mejor dicho, crédito para la reducción de emisiones. Todavía tenemos que dejar de bombear carbono al aire. No hay forma de evitar eso. Pero implementar la tecnología que necesitamos para llegar a cero emisiones llevará un tiempo que, en realidad, no tenemos. Después de todo, podemos conducir autos eléctricos. Pero en este momento, los aviones todavía necesitan quemar combustible. La construcción de ciudades y casas libera aún más carbono. Pero aún necesitamos tener un techo mientras luchamos contra el cambio climático. Es por eso que necesitamos eliminar este carbono del aire y guardarlo en algún lugar donde no pueda calentar el planeta. El lado positivo, los árboles hacen precisamente eso. Almacenan carbono para sobrevivir. ¿La desventaja? Tenemos la costumbre de cortar muchos de ellos. Pero esta es la solución. Podemos darle la vuelta a esto. Los mercados de carbono ayudan a manejar las emisiones más difíciles de alcanzar hasta el momento. Básicamente, pagando a las personas para que dejen más árboles en pie. Como compensación por la contaminación por carbono que una empresa no puede detener hoy, puede pagarle a otra persona, como a un terrateniente, para proteger los árboles que quizás planeaba talar, asegurándose de que sigan extrayendo más carbono del aire durante los próximos años. Ese es el verdadero truco. Los mercados de carbono no solo reducen las emisiones hoy, sino que compran la energía de los árboles que necesitaremos para ayudarnos a llegar a cero emisiones en el balance para siempre. No solo una solución mágica, pero estamos en una carrera contra el tiempo. Tú estás aquí. Es hora de moverse. Es hora de moverse.